Hola que tal hoy vamos a hacer una cena de esas que nos gustan así rapiditas y molonas un hojaldre de espinacas con ricota tenemos una masa de hojaldre como siempre os digo la que más me gusta la del Lidl sacamos 5 minutos antes de la nevera 100 gramos que los compro en mercadona en paquete de espinaca baby una cebolla tierna cortada pequeñita un poquito de aceite una tarrina de ricota también lo compro en mercadona 200 gramos y queso mental para echar por encima y nada más nada más ahora lo que vamos a hacer es extender el hojaldre yo lo que hago es pues nada hacerle este abecito así tipo empanada que nos ayuda a crecer los bordes lo primero que haremos será hincharla tengo el horno a 200 grados y la voy a poner 10 minutos mientras vamos preparando el relleno para el horno a fuego medio en la sartén pondremos aceite de oliva con esto ya tenemos bastante y vamos a echar la cebollita tierna y vamos a pochar ya tenemos aquí la cebollita esta pocha cebolla tierna quiero decir y echamos las espinacas el hojaldre mientras en el horno vamos a hacer acabar y listo y las vamos rehogando mirad en dos minutos como están ya así tomamos dos minuticos esto ya lo tenemos no le vamos a poner sal porque el queso ya lleva sal tanto el de ricota pues como el de menta ya tenemos paramos la sartén y esperamos que empree un poco ya tenemos aquí las espinacas con la cebolleta ya está puesto y listo tenemos tenemos el queso ricota mezclamos bien y ya está el hojaldre lo he sacado ya 5 minutos tan solo lo he dejado ya había bastante depende de cada horno ya lo tenemos aquí y aquí tenemos el hojaldre y ahora lo que vamos a hacer es extender esta masa por todo el hojaldre y ahora lo tenemos bien extendido he bajado el horno a 180 grados y ahora le ponemos el queso en mental podéis poner cualquier queso que os guste y que funda cuatro queso cuatro quesos vosotros mismos eh a mí yo siempre tengo mental esto huele divino mirad si huele bien que tengo a pixel llorándome de la de la puerta con bastante queso eso va al gusto y ahora pues eso lo llevamos al horno otra vez a 180 grados ahora os digo el tiempo que lo he tenido que está esperando el pixel que espera el pixel que vamos a comer quieres comer si quieres comer que huele bien si y les huele muy bien y yo aquí estoy esperando a que salga para cenar y después de 20 minutos a 180 grados aquí tenéis el hojaldre con espinacas y queso de ricota bueno esto está espectacular huele la cocina bueno que ya habéis visto a mi fan número 1 lo tengo aquí y bueno pues nada que tenéis que probarla que es muy sencilla que es una cena rápida y riquísima muchísimas gracias ya hago un pixel y nada hasta mañana y